¿Qué es la felicidad de las cooperativas y los gremios de viveristas? Los miembros de la Comisión Agropecuaria y sus diputados en los diferentes departamentos y nos visitaron preocupados por los tiempos para aprobar estos fondos que venían a comprarle prácticamente más del 50% de lo que ellos han producido. Con los cuatro millones que estamos aprobando en este dictamen y el siguiente que trae un millón, estamos aprobando cinco millones de dólares para comprarles a ellos aproximadamente 12.5 millones de plantas de café. Esto es una respuesta que nuestro gobierno a través del Ministro de Agricultura y del Ministro de Hacienda le está dando al sector de viveristas. Hay que decirlo muy claramente. Es a través de posicionar el tema en la Comisión Agropecuaria que nosotros consultamos y llamamos a los ministros. Hemos dado respaldo siempre a este sector al igual que a los cafetaleros, definiendo mecanismos que les permitan a ellos poder salir de la situación que tienen. Y ha sido a través de la mesa del café de escucharlos a ellos como sectores que ahora estamos dándole respuesta en este momento. El sector le ofrece en este momento al gobierno 15 millones de plantas, pero se pudieron nada más gestionar estos 5 millones de dólares para la cantidad que ya les he dicho anteriormente. Es lamentable, sí es lamentable, que no sabemos por qué motivos. Algunos diputados de algunas fracciones no quisieron votar, hay que decirlo claramente. Si nos rasgamos la vestidura diciendo que ha sido muy tardío esto, bueno también hay que decirlo por qué no le dieron la certidumbre a los viveristas desde la semana anterior para aprobar este dinero, este presupuesto. Que sabemos con toda certeza que el ministro de Hacienda y Agricultura le darán seguimiento porque ustedes viveristas, principalmente ustedes, han creído muy bien la propuesta del presidente de la República en decir que se le apuesta al sector, pero también ser claros en qué temas le estamos apostando al sector y decir que hay aquí también funcionarios que tienen viveros y también van a comprarles a ellos las plantas de café no es ningún pecado. Al contrario, nos sentimos orgullosos de un gobierno que no vio banderas políticas para incorporarlos a los proyectos y a los programas de los sectores. A todos se les ha apoyado desde el gobierno del presidente Salvador Sánchez Seren. Pero sí creemos prudente decir que no se puede venir a atacar un proyecto o un plan de nación como lo es el tema del café. Aquí están los viveristas. Hemos estado con ellos en la entrega de las plantas de café a todos los caficultores. Hemos estado en todos esos espacios. Se les ha entregado. No podemos decir aquí que no se les va a entregar a ese sector estos fondos. Estamos conscientes que lo necesitan y así será. Yo sugiero que a sus colegas, a sus compañeros militantes de sus partidos, les hagan también la inquietud y les pregunten. Miren, te compraron las plantas de café, te compró el ministerio las plantas de café que producís en tu vivero. Pregúntenle a ellos. Creo que ese va a ser el mejor testimonio que van a tener de estos fondos que se van a usar para comprar. Muchas gracias. Muchas gracias.